Aprenda a crear personajes con vida y emotividad. El propósito del taller GEC de ilustraciones al estilo americano y manga tiene como objetivo desarrollar habilidades como la comprensión, aplicación, análisis y creación. Te invitamos a dejar volar tu imaginación en la creación de ilustraciones con influencia tanto del cómics americano como manga y anime. Te enseñará desde el concepto la elaboración de la estructura básica de un personaje, cómo definir sus características, personalidad y nombre. Incorporaremos movimientos y emociones por medio de la expresividad y el uso del color. Vamos a experimentar con técnicas propias del dibujo, lápiz grafito, pieces de colores, acuarela e incluso técnicas mixtas y experimentales. Te invitamos a ser parte de este taller y dejar volar tu imaginación.